Un estímulo para los jóvenes deportistas mexicanos. A la edad de 5 años me inicié en el deporte. Mi familia me ha apoyado. Con su ayuda he salido adelante. Ahora soy medallista paralímpico. Es una gran satisfacción entregarme a mi familia, a mi deporte y a México. Por iniciativa de los diputados, beca de por vida a medallistas olímpicos y paralímpicos. Soy un mexicano como tú, con sueños e ilusiones. Algunos ya los cumplí, pero voy por más. 59 Legislatura